La semana del pastel. En este caso le toca el turno a un pastel de pescado. Un rico pastel de pescado y algunos camarones que también le vamos a poner. Lo primero, lo primero. Primera pregunta. Yo voy a hacer una, voy a arrancar haciendo una salsa blanca. Hace poco hice un pastel bastante parecido, pero con puré. ¿Dónde queda con la salsa blanca? ¿Acá o para qué la sartén? Vamos a saltear esto con la cebolla y hacer la salsa blanca y todo eso. Muy bien, muy bien. Está muy bien pensado. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a hacer ahora, esto lo voy a subir porque está mortísimo. Lo que voy a hacer es, primero una salsa blanca en esta sartén, pero voy a arrancar rehogando cebolla en manteca. O sea que vos te vas a calcular, ¿viste? Para una salsa blanca es igual parte de manteca que de harina y después leche. Acá tenemos, no quiero tirar nada, 50 y 50, ahí está. 50 de manteca, 50 de harina y medio litro de leche. Entonces yo voy a arrancar y voy a rehogar la cebolla cortadita, puede ser picada, puede ser en juliana, en la manteca. Cuando caliente esto lo voy a empezar a hacer. Mientras tanto te voy a ir cortando una porción. Cuchara de servicio, mi amor. ¿Está por acá? Ah, acá está, la tengo a este lado. Gracias, corazón. No, de nada. Esto salió hace un ratito, obviamente, y lo voy a servir directo en casuelita, porque este es un pastel, pero muy húmedo, con lo cual es muy cremoso. Uy, estas papas son tremendas. Lo sirvo en casuelita, porque si no se me desborda todo. Ahí, ahí. Es muy rico, muy sabroso y, por supuesto, muy húmedo. Ah, chiquitito. ¿Cómo te va? Mirá lo que es. Mirá, hasta un camaroncito sale por ahí. Papa crocante, papa cremosa, tenés pescado, tenés alza blanca, tenés camarón, tenés espinaca. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es. Me vuelvo loco este pastel. Bueno. ¿Podrías hacerlo con puré arriba? Sí, hace un tiempo lo hice. Prefiero ahora hacerlo directamente con la papa de esta manera, que es un método diferente. Dicho todo esto, y esperando que se haya calentado esta sarténcita tan linda, vamos a poner la manteca. Entonces, sonará de Elio Valdés. Y siguen sonando los teléfonos, porque estamos haciendo todas recetas de roticería. Y en una roticería tiene que haber pescado, no solamente el filé de merluza la romana clásico, sino también un lindo pastel de pescado, como en este caso. Todo esto, mientras se va de a poquito, de a poquito, fundiendo la manteca, vamos a poner la cebolla. A ver cómo suenan los teléfonos, más madera. Ahí. ¿Estamos atendiendo? Atendémonos, que se nos pasan los pedidos. Son cuatro las porciones de matambre, Juancho, estrela de flanes y cuatro docenas de buñuelos. Así que hay que ponerse a hacer buñuelos. No llegamos. Decime que tenés el pastel de pecado, ¿te he pedido alguno? No, para el pastel de papas. No, mañana, mañana. La gente quiere el pastel de papas, Juan. Lo voy a matar. ¡Está bien! Qué gracia, Juan. Cómo te quiero, mono. Vendeme el pastelcito de pescado. Vamos con el pastel de pescado. Sale con porción de budín de pan, que la va a llevar un ratito a nuestra amiga Lucia. Muy bien. Bueno, este... Cuchara de madera, por supuesto. Y acá, la cebolla, la vamos a ir cocinando. No tanto, un poco, ¿viste? Tiene que transparentar. Lo importante es eso. Para darles ahora la cebolla, le voy a poner un poco de... Que va muy, muy bien. También va muy bien con el pescado. Le voy a poner tomillo. Adentro, un par de ramitas de tomillo. Le va a ir bárbaro a todo esto. Ahí, ahí y ahí. Un poquito más. Yo acá adentro... ¿Por qué lo estoy haciendo...? Generalmente somos ollita. Pero ¿por qué lo estoy haciendo en sartén? Porque necesito que me quede bien expandido todo esto, bien amplio o abierto, mejor dicho, para poder hacer esta salsa blanca y adentro de la salsa blanca cocinar muy rápidamente merluza en este caso. Vamos a hacer una merluza. El pescado fresco que encuentres en trocitos, en trozos. No lo pico mucho, sino que lo corto en trozos. Lo voy a poner acá para que lo veas bien, dile. Este... Y se va a cocinar un poco ahí. Entonces necesito que sea amplio. Porque si lo pongo en una ollita chiquita, puedo hacer perfectamente esta bechamel compuesta. Llamémosle, porque tiene cebolla. Pero va a quedar todo como apelotonado y se me va a romper todo. Y no quiero, quiero que el pescado mantenga un poco su textura. Así como está, con un poquito de sal. Ya casi que estamos como para ir agregándole la harina. ¿Cuánto de harina? La misma cantidad que le habías puesto de manteca. Le pusiste 50 gramos de manteca, le vas a poner 50 gramos de harina. Y ahí voy. ¿Podés darle un doradito? Podés. Yo en este caso, para esta receta, con que esté transparentado, es suficiente. Le puse la sal como para que vaya soltando también un poco de su jugo. Harina, acá adentro. 50. Está pesado esto, ¿no? Ahí vamos. Acá revolvés un poco todo esto. Generás este engrudete. Y le voy a empezar a poner leche. Ahí. Qué lindo lo que suena, che. Está muy lindo, ¿eh? Leche de a poco. Rayito colombiano, me dice nuestro amigo. Le mandamos un beso muy grande a todo el pueblo colombiano que la está pasando mal. Y no estoy hablando de fútbol, ¿eh? Estoy hablando del desastre que está ocurriendo en Colombia. Un poquito más de leche. La cumbia que te traigo es un ritmo sin igual. Ahí va. ¿Ves cómo va tomando la leche? ¿Ves cómo se va hidratando la harina y empieza a ser cada vez más espeso? Bueno, estamos generando poco a poco esta salsa blanca compuesta. Ya haberle puesto esas ramitas de tomillo, le dan un aroma que no te puedo explicar, ¿eh? Pero un aroma tremendo. Va poniendo de a poco, no quiero mucho. Porque yo quiero que rápidamente levante temperatura y cuando levante temperatura empieza a tomar, obviamente, textura. A ligar, que es lo importante. ¿Con qué voy a ir condimentando todo esto? Con nuez moscada, sí, fundamental. Voy a poner un poquitín de nuez moscada. Y también le voy a poner, porque me gusta mucho cómo queda con los pescados, también con el cerdo, por supuesto. Ahí. Nuez moscada. Le voy a poner coriandro. Un poquito de coriandro molido que tenemos por acá. Ahí va. Coriandro. Toma mucho, ¿eh? Si no tenés, no le pones, obviamente. No pasa nada. No te preocupes. No es que va a ser determinante en el plato. Lo importante del plato es que tengas un pescado del día. Que tengas papa, que tengas leche, que tengas un poquito de manteca, que tengas un poquito de harina. No mucho más. El resto son agregados que enriquecen, por supuesto, pero vos podés hacerlo con esos ingredientes que te dije. Te va a quedar bárbaro. Te va a quedar muy, muy, muy bien. Bueno, romper bor otra vez. Esto vuelve a ligar. Y ahí voy a agregar el pescado. Con mucho cuidado. Nosotros fuimos a la pescadería. De oferta encontramos unos camarones y se los vamos a poner. Insisto con esto. Lo hacés con el pescado fresco del día. Si no están los camarones, no pasa nada. Ahí voy mezclando, voy mezclando. Le puse pimienta. Le quiero un poquitín de pimienta. Acá está. Vamos a poner pimienta. Que vea muy bien. Repaso esto muy rápidamente. 50 gramos de manteca. Una cebolla cortada en juliana. Rehogás la cebolla transparenta con pizca de sal. Y a eso le agregás 50 gramos, la misma cantidad de harina. Revolvés. Se empieza a generar todo un engrudo. Y le vas agregando medio litro de leche de a poco. Como para ir moviéndolo y que vaya espesando. Y a esto, limpio acá. Un poquito. Ya que tenemos pimienta blanca, también le pongo un poquito. No, no, no voy a poner. Y a esto le voy a poner el pescado. Directamente, acá arriba. ¿Cuánto de pescado? Medio kilo va a estar bien. Si querés un poquito más, un poquito menos. Acá lo vas a cocinar al pescado. Directo. Bien fresco. Firme. Me encanta como queda esta preparación. Yo estoy haciendo un pastel. Es la semana de los pasteles. Y esto queda espectacular. Voy a cortar un poquito más. Y esto queda espectacular también. Nada, vas a encontrar cualquier tipo de platos de estos en una roticería. Pero si vos querés usar solamente esa preparación y así acompañarla con un puré, te queda espectacular. Te queda muy bien, ¿eh? Y le das de comer pescado a tu familia. Esto para los chicos funciona bárbaro. Lo dije la otra vez que hice pescado. Esta es una idea, la idea de mezclar pescado con salsa bechamel. Para los niños chiquitos, que a veces les cuesta, me la dio el señor Ferrara. Los dos éramos padres, nada, primerizos. Loara está cumpliendo 13 años. Enzo ya los cumplió. En ese momento tenían un año y medio, dos años. Y él se los mezclaba con salsa blanca. Se los rompía todo, en ese caso. En este caso no lo voy a romper. Y lo devoraban. Y era una linda manera de que empiecen a comer pescado. Dicho sea de paso, hermoso pescado. Gracias a North Fish. Pescaderías nos brindan un hermoso, maravilloso pescado y mariscos para cocinar en el programa. Seguilos en sus redes. Esto se cocina muy, muy rápido, ¿eh? Acá, delante tuyo. No mucho más que esto, ¿eh? Ahí va. Una pincha en tus cabellos. ¿O entró Leodán a la roticería de cocineros argentinos? Una flor en la ventana. Qué lindo. Y siguen sonando los teléfonos, ¿eh? Decirle, Ferrara, que ya le mandamos su pedido, ¿eh? Voy a lavar bien las manos. Esto se cocina tres, cuatro minutos. Es un filé finito. Se tiene que cocinar rápido. Sí, sí. En algún momento estaría lindo que suene la roticería. Aparte del monosicero que está ahí devolviendo los mensajes. Un poco de Leonardo Fabio. Qué lindo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Te quedaste duro, monos? Mucha gente de Mar del Plata, Juancho. Mucha gente de Mar del Plata diciendo que el pastel de este que estás haciendo es increíble. Que en Buenos Aires cambiemos el pastel de papa clásico de carne por este. Yo estaba en el barco. Qué lindo. Estuvo muy bien. Gracias para pedirme. Me llamaron para... Ahí suena el don de los labios. Solo un poquito más de sal. Esto es una cosa... Me encanta esto. Vamos a poner ahora... Estos camarones los conseguimos directamente cocidos. Podrían estar crudos. Están cocidos, los pones a último momento. Qué otra vez serán. Qué lindo, Dios. Ahí va. Con eso es suficiente. Es un toque, un touch. Qué serán, 100 gramos, 150 gramos. ¿Cuánto? Qué lindo esto, mirá. Entonces, el tomillito le va muy bien. Y acá, a último momento, espinaca, bien lavada y seca, adentro que se apachuche sola. Acá tenés lo que vendría a ser el relleno de este pastel. Que yo ya lo voy a correr de acá. No lo toco más, ¿eh? Lo corro y lo dejo acá que se apachuche con esta temperatura. Perdón, dile que te lo corrí. Pero necesitaba sacarlo, cosa de que no se cocine más. Tres, cuatro, cinco minutos, como mucho. Suficiente. Esto se va a seguir cocinando luego. Ahora, adelantadas tenemos, ¿no? Ahí adelantamos. Gracias, corazón. De nada, corazón. Me quedé pensando. ¿Qué tenemos acá? Unas papas. Yo te muestro cómo las cortamos. Estas papas las cortamos tipo española, finitas. Te diría que esto tiene medio centímetro y menos también. Tres, cuatro milímetros. Así como la ves, solamente un verano, cuenta nuestro amigo Leonardo Fabio. Te cortás un par de papas y tenés dos opciones. O tres, si querés. Las vas a pasar por algo hirviendo con sal. Así hasta que se ablanden apenas. Las podés cocinar también. Oh, me vuelvo loco. En aceite, pero a baja temperatura, lo que conocemos como confitar, cubrir con aceite y no dejar que el aceite levante mucha temperatura. Apenas un mínimo borboteo. No es fritura, es confitura. Se cocinan en esa materia grasa y quedan espectáculos. Oh, ponemos por el reto, ponemos por el reto. Termino y me dan ganas de arrancarte el corazón. Qué lindo. Y aparte de todo esto, yo no sé por qué he cantado toda la tarde, ¿eh? Leonardo Fabio. Otra opción, ¿sabés qué es también? Como vas a prender el horno, lo podés poner en una asadera con un poquito de aceite en el horno. Pero no dejes que se doren. La dorada va a ser recién al final, cuando terminás de armar el pastel. Esto es importante, ¿eh? Entonces, las mantenemos en agua, simplemente para que no se oxiden. Nosotros las cocinamos en aceite. Las cubrimos con un poco de aceite y a muy baja temperatura las confitamos. Ahí va. Y ahora, lo que voy a hacer es mandar al horno, pero armándolo en un lugar que pueda ir al horno. O sea, para armar el pastel. Como esta asadera, perdón, como esta sartén tiene este tipo de mango, podríamos tranquilamente cubrir con papa por acá y que termine todo en el horno. Pero lo queremos hacer bien pastel, así que voy a pasar todo aquí. Yo la recuerdo ahora. Como te extraño, Leonardo. Vamos. Así como caiga, pero con cuidado. Ahí, ahí, ahí y ahí. Su anochecido pelo. ¿No cantás cuando cocinas? Yo canto. Yo canto. A ver si le pongo los auriculares, aparecen los chicos y no entienden nada. Estoy cantando solo. Mirá lo que es esto. Mirá lo rico que es y lo nutritivo, ¿eh? Y soñamos con hijos. Ahí vamos. Se vienen las papas, ¿eh? Qué lindo, Dios. Voy a acomodar las papas acá arriba, pero primero, ahí, un poquitito. Que no me quede solamente en un lugar la espinaca. No me digan que esto no es nutritivo, ¿eh? El que quiere le agrega un toque de ralladura de limón. Un toque nada más, ¿eh? Quiero escribir una canción a tus cabellos. ¡Sandrito de mi vida! No, vuelvo, no. Manito para esto, ¿eh? Simplemente armar. Quiero llenarme de ti y de todos estos manjares que estamos haciendo. Son muy recetas simples, ricas, nutritivas, en contexto roticería, ¿eh? Me salió así la florcita. Así. ¿Ago, querida? Como una rosa. No lo voy a terminar la receta, estoy, pero en llamas estoy. Sabés la ruta que tenemos con el señor Ferrara recorriendo la Argentina de punta a punta, que cuando se pueda volver a hacer, lo vamos a hacer en Cocineros Argentinos. De hecho, en este momento, Sofi está, obviamente, con todos los protocolos del caso en San Martín de los Andes, grabando. La ruta que tengo con ese muchacho escuchando estos temas, por todos los rincones, Catamarca, La Patagonia, Misiones, Mendoza, Entre Ríos. Entre Ríos le dimos 17 vueltas, más o menos, de ida y vuelta, pero mil veces. Seguís acomodando todo esto y no te quedás con una sola capa, ponés toda la papa que te dio, inclusive superpuesta. Así, que la papa tenga sentido, que esté contundente. Eran dos papas grandes, ¿eh? O sea, no, 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 no me la voy a guardar para otra ocasión. Poner ahí y le voy a poner un toque que le va muy bien de quesito rallado. Un toquecito nada más. Ahí. Ahí va. Acá me digo que toda la rosita que hice hace un rato ya se fue. La papa tenía un poquito de sal, pero le voy a reforzar un poco más. Ahí va. Y un poquitito más de pimienta negra. Ahí va. Ahora agrego un poquitín, apenas, de queso rallado. Y esto va a ir al horno. ¿Cuánto tiempo? El suficiente para que veas que se gratine. ¿Por qué? Porque esto ya está prácticamente cocido. Al pescado le queda nada. Le queda cinco minutos en un horno. Horno, un horno moderado, un horno tranquilo. Un poquito malé poner. Este va para casita, ¿eh? Apellido, Agustina. Me olvido siempre los apellidos. Trangoni. Trangoni. Agustina Trangoni, otra gran integrante del equipo de cocinadores argentinos que se mandaron esta roticería espectacular. Todo lo que ven, no solo este pastel. Todo hecho casero, todo lo fueron haciendo a full. La verdad que es un espectáculo, un placer laburar con este equipo. Gracias, Agustina. No, 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 no. Nos vamos al horno. Hasta que gratine. Y seguimos yéndonos. Pero en este caso, ¿sabés a dónde? A lo que te decía recién.